Bueno Lina, pues digamos que para mí tiene mucho significado porque ese es uno de los eventos más reconocidos de ciclismo en el país, porque reunía, es decir, a los mejores ciclistas de la temporada en el cierre de la temporada y nunca como corredor profesional tuve esa fortuna de estar y hoy pues tener ese reconocimiento y ese orgullo de haber sido invitado, pues para mí claro que tiene mucho significado. Pues yo creo que de todas maneras sigue siendo siempre como un honor tener la posibilidad de enfrentarse a un corredor como Santiago Botero, es decir, que me preparé o algo así, pues no, hago deporte, ya no como antes, pero no dejará de ser un honor enfrentarse a un corredor como él. Claro, mire, eso es algo muy importante, digamos que muy inteligente que lo hubiese hecho la organización del Medellín de Pista, porque si bien Colombia ha tenido muchos corredores en el pasado brillantes, las redes sociales empezaron hace muy poco y han hecho que el ciclismo sea más grande con estos ciclistas Pro Tour, por ejemplo. Entonces tener esa mezcla de participación entre los de antes y los de ahora y que el público antioqueño pueda tener la posibilidad de admirarlos, no lo hace nadie en Colombia. Más allá de poder tener la posibilidad de nosotros estar y de la gente poder compartir con nosotros ese momento.